En el libro de Mateo, capítulo 16, en el verso 24, dice así Entonces Jesús le dijo a sus discípulos Si alguien, si alguno quiere seguir en pos de mí, nieguese a sí mismo Tome su cruz algunas veces y sigan Arreglo en sus Biblias, hombre de Biblia, reina valera, del 60 para que pueda tener la versión que yo tengo Dice, tome su cruz algunos momentos de la vida A todos los días Todos los días Y sigan Padre, esas son tus palabras En el nombre de Jesús Tome su asiento queridos y estimados hermanos Amén Transmitiendo en directo desde aquí para todas las naciones Los lentes que me están mirando, los ojos que me ven Por ahí del otro lado del charco Y de toda Latinoamérica y África Todo lo que me están mirando en todo el nuevo terráqueo Y no solamente los que están en la iglesia de Madrid Sino también los que están en la iglesia en España Amén A través de RTC La señal que te bendice Estamos saliendo en un programa Amén El sábado 11 Esto sale a esa hora Tecnología punta, avanzada Para que usted pueda escucharlo esta misma palabra Amén Escucharme queridos y estimados hermanos Nuestro hermano Chille Ávila Sí, evangelista internacional Predicador de la palabra del Señor A tiempo y fuera de tiempo Está descansando con el Señor Gloria al Señor Este hermano hizo un trabajo en toda Latinoamérica Donde se ganó millones de almas para Jesucristo Amén Este hombre con su humildad Y con su forma de predicar la palabra del Señor Se ganó a muchas personas en Latinoamérica De verdad que es un dolor profundo que no deja Yo lo único que le he dicho al Señor Dile allí que no se lo disfrute Tóqueme, espere Que yo ven para allá Para esa morada celestial Quiero a disfrutar también Que nos amamos el Señor Gloria al Señor Rey de gloria Aleluya Quiero En realidad Que nosotros Le demos gloria al Señor Por nuestro hermano Chille No ha habido una persona en Latinoamérica Que no lo conozca Hicieron un trabajo Un trabajo excelente Su ministerio Rogándole para que ellos continúen Hacia adelante haciendo lo que tienen que hacer Continuar diciendo Cristo viene Cristo salva Nunca lo van a decir como lo dice él O como lo dice Pero si tienen sus grabaciones por ahí Que la pongan Que la escuchen O dejen de escuchar Nosotros aquí en Madrid Antes de que aconteciera todo esto Hemos estado transmitiendo sus mensajes por la radio Pagándolos nosotros Para que el evangelio les llegue A muchos españoles Y hay muchas personas que han sido edificadas por medio de los mensajes No son No son unos mensajes raros ni extraños Que nadie lo puede entender Es para que hasta los niños lo entiendan Lo es el Señor Y nosotros hemos estado pagando para que eso Esos mensajes Este hombre sale Amén Así que nada Ya le está descansando Con el Señor Él cumplió su meta Ahora el desafío es Para nosotros Ahora el desafío nos toca a nosotros Vencer Ya venció Nos toca a nosotros vencer ahora Así que en el nombre del Señor Jesús Póngase la pila Porque los tiempos son malos Y son difíciles Esto ya no son tiempos No son tiempos para dar con tonterías Ni con simplezas Hay que predicar esta palabra Escuchen o déjen de escucharla Hay que anunciarla a tiempo Y fuera de tiempo No se ponga a negociar con la palabra No se ponga a pedir dinero a causa de la palabra No se ponga a estar negociando Con el mensaje de Cristo Los que predican en esta congregación Que son predicadores Evangelistas Misioneros Cuando vayan a los sitios Confórmese con lo que le den Si le dan una sábana Arrópese con una sábana Si lo dejan sin sábana No salgan de ahí criticando No me atendieron No Confórmese con lo que le dieron el suelo Cuando usted llegue a un sitio de visión A usted le dan las luces Usted trate de gastar lo menos posible No sea pesado en el lugar donde vaya ¿Hello? Amén No sea pesado en el lugar donde vaya Trate por favor Trate Hermana Aquí Ponga atención Trate de que cuando vaya a los lugares Usted pueda dar el ejemplo de cristiano Amén Si lo llevan a un hotel de cinco estrellas Disfrútenlo Pero si lo llevan a un hotel de todas las estrellas Que tenga que dormir en el patio Disfrútenlo también No hay que buscar acotejos para estas cosas Dios no nos dijo que este camino iba a ser fácil Dicen que íbamos a estar en medio de locos rapaces Dicen que íbamos a tener persecuciones Yo no sé Pero yo digo una cosa La iglesia cristiana evangélica Hay que hacer una remodelación de la vida Necesita una reforma esposa La iglesia evangélica necesita ser reformada Necesita que se levante otro Martín Lutero Y le diga a muchos apóstoles Cómo es que tiene que portarse Un apóstol aquí en la tierra Permítese el nombre del Señor Yo no he venido aquí Para que ustedes me sirvan Yo he venido aquí para servirle a ustedes Los apóstoles Nacieron Para ser enviados y abrir obras No para que se enseñarían de las personas No para que le tiren manto Ni le besen el anillo El cristiano tiene que ser humilde El cristiano tiene que ser El origen Señor Tiene el cielo El que es grande en este camino No hay crecer por su humildad Por su sencillez de corazón No tienen que andar ni con arrogancia Hay muchos cristianos arrogantes por ahí Muchos apóstoles Que tienen que llamarle por su nombre Que si no le hacen así Que si no lo defienden así Que si no le ponen ¿Cómo le llaman a eso? Guardaespaldas para que le cuiden Oye, el ángel de Jehová Acá va alrededor de los que le tienen Y lo defienden Y lo cuiden ¿Dónde está la iglesia? En este libro Tienes que mostrar su humildad Tienes que tomar su cruz cada día Y seguir al Señor Pero ahora estamos buscando gente Que nos represente Hay el apóstol fulano El apóstol perencejo El apóstol mío Es Jesucristo El Señor El Señor El Señor El Señor Con toda mi vida Si seguimos Si como va Vamos a caer peor Que la iglesia católica Apóstolica Y romana Pensando de la niña oscura Enfocándolo de rodillas Haciendo cosas malas Eso se acabó Mentira de diablo La iglesia tiene que saber Quién es A qué fue llamada Yo creo que hay un grupo de iglesias Ahora mismo Que los que están Siendo idolatrando gente Ha idolatrando personas Si no es fulano que me toca Yo no me salgo Mentira del diablo Si es Dios que a mí me toca Tengo que salirme A la mano salida Andamos buscando Los hombres hoy Busquen el aplauso De los hombres Y no nos podemos Permitir ese lujo Estamos en un tiempo Decisivo Aquí no se está jugando No se está jugando Cualquier cosa Aquí se está jugando Salmación y vida eterna Salmación y vida eterna Se están buscando Que los hombres Se arrepientan Y busquen a Dios O muere a Dios Eso es lo que le están Enseñando a la gente A que dependan De un hombre A que dependan De una persona Que le lleve Que le traiga Que le diga Que cómo tiene que hacerlo No bueno No vas a quedar libre En el primer encuentro En el segundo encuentro En el cuarto encuentro En el quinto encuentro Y al final del asunto Le remueven todos los motores Y al final del asunto ¿Qué pasa? ¿Cuántos encuentros Tienes que tener tú con Dios? Saqué Tuvo uno Tuvo uno Saqué La mujer De un frío de sangre Tuvo uno A la mano Martimeo Uno En el demonio A la mano Uno Un encuentro Con Dios En lo que la gente Necesita Necesita Amor Amor La gente No quiere tomar Su truco Ahora en este tiempo La gente Quiere que le digan Que las cosas Están bien Estando mal Viven en adulterio Viven en fornicación Tienen una pareja Tienen otra pareja Y le quieren escuchar Que los pastores Le digan No, tú también Sienta una siembrita aquí Siembra aquí Para que te vaya bien Y el diablo Y el pecado Llevándoselo ¿Usted cree que podemos Caminar así? No Estamos preparando gente Para que se vaya al infierno Si seguimos Escúcheme Si seguimos No Ocurtándole la verdad A la gente Y no diciéndole Qué es lo que hay que hacer Para librarse del pecado Lo que vamos a tener Es un grupo de personas Que todavía no saben Quien es el que liberta A los contidos Jesucristo Fue el que murió Y es el que liberta A los contidos La Biblia Lo hemos leído El día de hoy No le estaba hablando A la multitud Jesús Le estaba diciendo ¿A quién? A sus discípulos ¿Por qué no se lo dijo A la multitud? Porque la multitud Todavía no había tomado La cruz Este es un mensaje Específicamente Para los que tiene La cruz de Cristo Y yo creo Que este es el tiempo De decirle a la gente En qué esto está La cruz del Evangelio Pesa Pero eligera La carga del Evangelio Eligera Porque no he visto A nadie Que en este camino Camine en él Y se pierda La Biblia dice Que por más golpe Que sea el individuo No se va a extraviar Pero yo le enseño A la gente Cómo buscar a Dios Para que cuando lleguen En los días De tribulaciones A su vida Usted pueda Levantar su mano En alto Y decir Aquí estoy Señor Y asegurarse De quién está agarrado Si usted está agarrado De mí Se perdió Yo soy una vaca Que me estoy hundiendo También Que solamente Usted ha agarrado De la vaca del Señor De la mano de Dios No me creo Superhéroe Fallo Peco Cometo errores El único secreto Que tengo Es que cuando peco Fe Fallo Ante la presencia De Dios Sé donde tengo Que ir a buscar perdón Sé donde tengo Que ir a humillarme Sé donde tengo Que ir a aclamar Sé donde tengo Que decir Y la voz Es misericordia De mí Pero Hoy en día Hay predicadores Que vienen a adulterio Hay pastores Que viven en fornicación Hay líderes Que viven Haciendo cosas Y como Ellos son los superhíderes Nadie los puede juzgar Nadie los puede señalar Nadie puede decirle Usted está en pecado Porque usted es fulano De tal Pero quiero decirle Que va a llegar una hora Donde Jehová Dios de los ejércitos Va a sacudir a su iglesia Y todo lo que no está puro Se va a ir al suelo Todo lo que no se le ve Se va a ir al suelo Todo lo que no se le ve Se va a ir al suelo Porque hay una sola edificación Y es la edificación Que hacemos en Cristo Jesús La que le da La gloria a Jesús Si usted hace Su propia edificación Se va a perder Si usted hace Su propia edificación Se va a perder Si usted pone su confianza En el fulano De estar aquel Usted se va a perder Si usted se agarra Como el oscura Bueno el oscurito Hay que tener una bendición Mentira del diablo Nosotros no podemos Caer en eso Cada uno Busque su cruz Tome su cruz Cada día Y siga al Señor ¿A quién queremos seguir? ¿A quién es? ¿A quién es? ¿A Patero Morales? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A Cristo? Díganlo fuerte ¿A Cristo podemos seguir? Él es el arca De nuestra fe Aleluya Pero Hoy Hemos quitado Los santos De la iglesia católica Y hemos creado Unos santos Que viven Hagan y piden ¿Cómo? Hemos creado Unos santos Queridos y estimados Que viven Hagan y piden Y les pedimos a ellos Si me lo dijo Un amigo No lo creo La palabra El que tiene la revelación De la palabra El que tiene la palabra Y fue que se comió la palabra No te comas tú la palabra No escudriñes tú la palabra No te metes la palabra Para ver si la palabra De aquel te va a salvar Mientete la palabra Escudriña la escritura Levanta la palabra Señor Lea la Biblia todos los días Que nadie te dé comer entero Hay una revelación De la palabra Cada día Para cuando tú la lees Pero la gente Se va a perder Porque se va a perder Mucha gente Porque andan buscando Cosa novedosa ¿Quién es que tiene La última revelación? Déjame ver ¿Quién es que la tiene? ¿Cuál es la última Palabra que se está diciendo ahora? Demonología ¿Qué es lo que se dice? Que nos vamos para el cielo Todos ¿De qué manera? ¿Cuál es la última revelación? Y hay miles De revelaciones nuevas Que la gente Anda buscando En la quinta pata Al gato A la palabra de Dios Y todavía sigue teniendo Una sola ¿Qué fue lo que dije? La Biblia tiene Una sola interpretación La Biblia tiene Una sola revelación La Biblia tiene Una revelación Y esa revelación Te la da El Dios del cielo Cuando tú entras En la intimidad Con el Espíritu Santo El Espíritu Santo Te guiará Dice la Biblia ¿Te guiará a qué? A toda verdad ¿A quién? A todo aquel Que le busque Pero andamos buscando Gente que no va a padrir Ven pídele tú a Dios Por mí O yo por qué No tengo una boca Para pedir No tengo una boca Para exclamar a Dios Tú no eres cristiano Dios no te ha llamado a ti A predicar la palabra Dios no te ha llamado A tener una relación Con Dios Si Dios te llamó A tener una relación Con Dios ¿Por qué tú tienes que Buscar un segundo padrino? Si quitamos La iglesia católica De nuestros lados Porque teníamos que pedirle Al santo A San Ampedito Teníamos que pedirle A San Anaclay Un tipo que yo No conocí nunca Ni aparece en la Biblia Tampoco ¿Por qué tenemos que andar Pidiéndole a todos A todos los paparrachos Que andan por ahí A toda la cultura Rara que viene por ahí Esto da Esto da Salud Y bota agua pura ¿Dónde? Si Dicen que una bebe Toda agua Por como una bebe Toda agua fuerte De rodillas Ella está pidiéndole A ver si mete una lagrimita Y eso es de Dios Pero es que nosotros Estamos cayendo En la misma idolatría Nosotros estamos cayendo En la misma idolatría La iglesia de hoy en día Está cayendo En la misma idolatría Pensando en que Creemos Que fulano Si nos puede hacer Porque él Si está más cerca De Dios Que yo Pues él está más cerca Yo voy a pedir a él Para que él le pida a él Para que le diga a él Que me lo traiga a mí ¿Quién te dijo a ti eso? Tú tienes el mismo derecho Que tienes esa posta Tú tienes el mismo derecho De olvidar Manuela Dios Tú puedes pedirle a Dios De buena manera Tú puedes pedirle a Dios Como tú quieras ¿Quiere ver un milagro en tu vida? Cierra todo en tu habitación No, no, no me escucharon nadie Voy yo Solamente me escucharon tres Mano Egan Mano Egan Fresco Me se fue lejos Yo le lo llamé a Manu Pero me escuchó Mano Egan Aquí hay otro Egan Hay otro Egan aquí Es que estaba meditando profundamente Escuchame Si usted quiere tener éxito en su vida Enciérrese en su habitación Tiene un problema con el cabezón de su esposo Enciérrese en su habitación Tiene un problema con su hijo Enciérrese en su habitación Oe en secreto al Padre Y el Padre le va a publicar Los alabados Y a Dios El problema que usted tenga El Padre va a ser Y usted lo vea En lo que la Biblia nos enseña En lo que la Biblia nos dice Que cada día nos presentemos delante de él Y le pidamos a él De hecho Hay iglesias en América Que hacen cultos para los muertos Sí, se murió fulano Vamos a hacerle ahora Un culto A ese muerto Sí, no me mire así Es verdad lo que estoy diciendo Después que la persona Partió de esta tierra Ya no necesita que se le haga nada Y si se hace algo Es por los hijos Que están ahí Para que se arrepientan De su pecado Oh gloria A nombre del Señor Pero después ya hay Para donde usted no va a hacer nada Dígale al hermano Que está a su lado No se puede hacer nada Después que hay para allá Arrepiéntete ahora Porque a ver que hay tiempo Dice, dice, dice Arrepiéntete ahora Porque a ver que hay tiempo Yo entiendo Queridos y estimados hermanos Que vendrán predicadores Del calibre de nuestro hermano Pero tenemos que saber Que estamos viviendo Otro tiempo La mayoría de los hombres de Dios Ya están buscando Alguien que le supla La mayoría de los hombres de Dios Se están ya buscando Alguien que los Que los instituya Nuestro hermano Luis Palado Ya está preparando el ambiente Porque él se va a retirar Gigi Ávila Ha fallecido Antes de ayer O ayer fue Antes de ayer Murió ¿Alguien me ha escuchado? Amén Todos los hombres Con alta visión Aquí en la iglesia Ya están viejitos Están viejitos Y los que no están viejitos Han muertos Hubo uno de los hombres Que murió el año pasado Uno de los hombres Que predicaba el Evangelio Que a cada vez que llegaba A una reunión Decían Y este hombre todavía está vivo Porque cada vez que se paraba En el púlpito Decía la cosa como tenía que ser Y no se cortaba Ni un cabello para decir Y muchas personas Decían Este tipo Está mal David Wilkinson Cada vez que predicaba la palabra Con su veje Lo decía Mi pueblo se ha ido Detrás de la lenteja Mi pueblo se ha ido Detrás De los paparrachos Esos que andan por ahí Haciendo Haciendo obras de teatro Haciendo cosas Que andan diciendo Que andan con Dios Muchos Engañarán Porque hoy la gente No consulta A saber Si la persona Está diciendo Lo que es correcto Hay personas Que van a hacer señales Hermano Y van a manipular Las señales Para que usted ve Hay personas Que van a venir Con engaño La iglesia Aún a los propios Escogidos Dice que en los últimos Tiempos Se levantarán Falsos maestros Se levantarán Falsos profetas Se levantarán Falsos apóstoles Se levantarán Hombres Sin el círculo Ni temor de Dios Y van a engañar A una A los propios Escogidos Pero la gente Hoy no quiere Estudiar la Biblia La gente le da pereza Orar cinco horas La gente le da pereza Orar una hora La gente le da pereza Orar un cuarto de hora Y entonces Viene uno Que estaba Conectado Con el mismo Pezuña Dice Vengo en el nombre Del Señor Mira este Cristo Te hace una marihuana Y tú que no conoces La Escritura Ahí va detrás de él Ay sí Ahí es verdad Mira Ay sí Este Dios Óyeme Un hombre Un hombre por ahí En un país de esos Dice que él es el Cristo Oye Que él es el Cristo Y oye como lo pone Y tengo el 666 ¿Y quién dice la Biblia Sobre el 666? Que es el Señor El Señor que le van a poner A la bestia Ese es el nombre De la bestia Nos dice que en el nombre Ese nombre Significa ¿Qué significa? El Señor de la bestia ¿Qué significa? Ese que ese es Satanás Y él dice Que el escrito De lo que viene a considerar Lo bueno Lo duro del asunto Querido y estimado Amar Y que hay gente Que le sigue Hay gente que se reúne En Perú Viene una iglesia La Biblia Se viene Claramente 666 Y que Y la foto del tipo Que él era el Cristo Así Todo Todo él Y lo fuerte del asunto Que tú preguntas ¿Por qué hay gente Que lo sigue? Porque no conocen La Sagrada Escritura Porque no conocen La Palabra de Dios Si conociera La Palabra Si conocen La verdad La verdad Lo hará libre Del pecado El que te engaña Es porque tú quieres ¿He dicho qué? El que te engaña Es porque tú quieres Hay una Biblia Hay una Biblia Que todo creyente La tiene en su casa Hay algunos De ellos Que están aquí En este día Gracias al Señor Que están aquí Que lo van a escuchar Hay algunos Que la olvidan Por ahí La dejan por aquí Tirada Y duran semana Aquí esa Biblia Hay algunas Que tienen meses Que nadie la ve Ni la ley Ni tiene dueño La voy a donar Para alguien Que le interese Una Biblia Pero miren Jesús dijo Escudriñad Las Escrituras Porque a vosotros Parece Que está la vida eterna Se lo estaba diciendo A los escribas Y a los fariseos A los hipócritas De la tierra Le decía Escudriñad Las Escrituras Porque a vosotros Parece Que ahí está La vida eterna Y Jesús sabía Que las palabras De Dios Y sus palabras Son espíritus Y son vida Vosotros estáis limpios ¿Por qué? Por la palabra de Dios La palabra que te limpia La palabra que te santifica La palabra que crea el milagro La palabra La palabra La palabra Pero esa palabra Distorsionada Parece que puede ser De parte de Dios Pero también esa palabra Distorsionada Puede llevarte al infierno Escrito está Dijo el diablo ¿Cómo fue que le dijo Satanás? Escrito está ¿A quién se la decía? A propio Jesús le decía Está escrito ¿Por qué le decía Escrito está? Porque a Jesús No le podía venir Con contaría Porque él Cristo Estaba en el principio Y él sabía Que una de las cosas Fuertes que podía tener En su ministerio Era La palabra ¿Y cómo vino Satanás a tentar? Pues por la palabra Pero una palabra Con verdades Incluidas al final Un punto Una pequeñita mentira Ejemplo Tírate de aquí Tírate de aquí Porque escrito está Que a su sangre Le mandará Para que tus pies No tropiecen El pie Mi pregunta es ¿Era mentira? ¿Era verdad? Pero ¿Era verdad que tenía que tirarse? Pero sin embargo Era una porción bíblica Lo estamos utilizando Entonces El que no escudrilla En la escritura Tiene luego problemas Porque cualquiera Que venga Hablándole tontería Se lo termina creyendo La iglesia Aquí en España Ha hecho mucho daño Porque una cosa Era lo que ellos predicaban Y otra cosa Era lo que ellos hacían Cuando tú le hablas A una gente de Dios Dice yo no creo en locura Es que ni yo creo en ellos Porque lo primero Que yo podría decirle A un sacerdote Que no se ha casado Dice ve mi amor Mi esposa A un hombre Que tiene necesidad Igual que yo Ve mi amor Métete en un cuartico A sola con él Y confiósale tus pecados Lo último que yo haría En la tierra es eso Un hombre sin casarse Métese en un cuartico Con una mujer sola A contarle ¿Me lo estoy inventando yo? Está ahí Pero nadie lo ve Y nadie dice nada Porque son locuras La Biblia dice Hacia locura Que cada sacerdote Que tenga su propia mujer Que esté casado Que conviene bien su casa Y que tenga hijos ¿Por qué? La iglesia No le permite Que se case Porque no viven Conforme a la palabra Pero luego viven Escondiendo Haciendo cosas Ocultas Hipócritamente Y eso es lo que No podemos permitir Dentro de la iglesia De la iglesia No lo podemos permitir El que peca Dentro de la iglesia Lo llamamos la atención Venga acá Usted peco Sí Tiene un año De disciplina Siéntate Siéntate ahí Hasta que tú Cambies tu actitud No es rique Que te voy a mandar A otro sitio Donde no te conozcan Eso es mentira Del diablo No se puede Camufiar El pecado Hay que sacarlo La luz Usted peco Venga Vamos arriba Con usted Hasta que se sale Del pecado Pero todavía Hay evangélicos En nuestro tiempo Que si pecan No quieren que se lo digan A nadie Porque peguen En vergüenza Dice la Biblia Confiesa tu pecado Arrepiéndete Y apártate de él Y alcanzará misericordia Porque si lo cubre Dice la palabra del Señor Que no alcanzará Misericordia Entonces Es necesario Que al pecado Se le trate de cerca Pero la gente No quiere eso La gente Quiere escuchar Que le digan No a ti te irá bien Esos cinco maridos Que tú has tenido Y aún el que no tiene El que va a tener No te preocupes No hay problema con eso Entonces tú Tienes lo que quieras tener Ah que Fue que dejé El mío Allá Allá En En San Tomín De los Colorado Donde sea Por ahí Y aquí encontré Uno nuevo El pastor Que ese sí me entiende Ese me comprende Mire Nunca me comprendió Ahora que encontré A alguien Que sí me comprende Ese me tira Del diablo Eso le llama Publicación Eso le llama